Muy buenas a todos, bienvenidos otro día más al canal de ProCadKeyReview En este vídeo os voy a enseñar un top con los 10 mejores juegos que hemos tenido para nuestro ordenador durante este 2014 Y los 5 juegos que más esperamos para este próximo 2015 Así que nada, simplemente recordaros que ahí me podéis seguir por las redes sociales Véis a tener todos mis enlaces ahí en la descripción Y también que todos los meses solemos hacer un directo y un concurso donde podemos sortear móviles Donde podemos sortear tarjetas con dinero y que vosotros podéis ganar Así que nada, simplemente una vez dicho esto, vamos a empezar con el vídeo Así que en este top primero vamos a empezar por los mejores juegos que hemos tenido en estos últimos meses En el primer lugar vamos a tener a Titanfall En Titanfall la guerra del futuro te otorga libertad para luchar tanto como un piloto de asalto de élite O como un ágil y fuertemente blindado titán de unos 7 metros de altura Titanfall replantea los movimientos y los fundamentos del combate Dando a los jugadores una mayor capacidad para cambiar su táctica de juego sobre la marcha Es un juego de unos pedazos de gráficos y que seguro te va a gustar Después tenemos a Far Cry 4 Oculto en una recóndida cordillera del Himalaya Se encuentra Kirat, un país anclado en la tradición y la violencia Tú juegas como a High Gale Y viajarás a Kirat para cumplir con el último deseo de tu madre Pero una vez allí te verás atrapado en una guerra civil desatada Para acabar con el régimen opresivo del dictador Pagan Min En este juego tendrás que explorar y navegar en este gigantesco mundo de juego En el que el peligro y los imprevistos acechan a la vuelta de cualquier esquina Ahora tenemos Alien Isolation Un survival de horror ambientado en una atmósfera de temor y constante peligro de muerte Amanda se aventura en una desesperada batalla por la supervivencia En una misión que te desvelará toda la verdad que hay detrás de la desaparición de su madre Te enfrentarás a un mundo cada vez más incierto Y te deberás enfrentar a una población desesperada y presa del pánico Y a un alien impredecible y despiadado En Assassin's Creed Unity el juego se centra en París durante la Revolución Francesa El asesino protagonista es un nuevo personaje llamado Arno Dorian Un francés nacido en Versalles Después de la muerte de su padre Arno es adoptado por una familia de la Orden de los Templarios Su padre adoptivo es asesinado Lo que lleva a Arno a unirse a la Hermandad de los Asesinos Donde irá ascendiendo progresivamente hasta alcanzar el rango de asesino Arno contará con una aliada llamada Elise de la Serre Con lo cual desarrolla una relación romántica Ella también desea vengarse de la muerte de su padre Uniéndose también a los Templarios Tenemos ahora a un juego de guerra Call of Duty Advanced Warfare Los poderosos esqueletos mejoran todos los aspectos de los soldados en combate Dotándose de una letalidad avanzada y acabando con la necesidad de especializaciones La inclusión de esta mecánica de juego trae a los jugadores movimiento mejorado Verticalidad mediante saltos con impulsos y cuerdas de arpeo Habilidades de camuflaje y biomecánica que proporcionan fuerza, percepción, resistencia y una velocidad sin igual En este juego tiene bastantes nuevos gráficos y seguro que pasaremos muy buenos ratos jugando con nuestros amigos en el modo multijugador La Tierra Media, Sombra de Mordor es nuestro siguiente juego Sombra de Mordor ofrece un entorno de juego dinámico donde el jugador deberá orquestar su propio plan de venganza El juego comienza en la noche en la que Sauron regresa a Mordor Cuando sus capitanes negros ejecutan brutalmente a los exploradores de la Puerta Negra Los jugadores asumirán el papel de Talion, un valiente explorador cuya familia es asesinada esa misma noche Y que volverá a la vida gracias al espíritu de venganza para destruir a los que arrebataron todo lo que él quería Seguimos con el juego Dragon Age Una de las sagas de rol más aclamadas regresa con su tercera entrega para ponerte al frente del caos de los dragones Que oscurecen los cielos invocando a las sombras del terror sobre el reino que en un tiempo fue pacífico Los magos inician una guerra sin cuartel contra los opresivos templarios Las naciones se levantan unas contra otras Así que depende de ti y de tu grupo de héroes legendarios restableceré el orden como líder de la Inquisición Prosigamos con un juego deportivo y este es el NBA 2K15 NBA 2K15 es la última entrega del videojuego Mejor valorado de simulación de la NBA y además líder en ventas La franquicia de NBA 2K es la mejor experiencia de simulación del baloncesto En este juego se incluyen varias mejoras significativas Alrededor de 5.000 animaciones nuevas Una nueva forma de defender y sistemas de tiros novedosos Unas jugadas ensayadas específicas de cada equipo y muchísimo más control al nivel de juego Para casi terminar vamos con el juego Dark Souls 2 Este juego fusiona las famosas dificultades de la franquicia con nuevas y espectaculares innovaciones jugables Que potenciaran tanto el juego en solitario como la experiencia multijugador Prepárate para morir y atrévete a disfrutar de un estilo de juego intenso en un vasto mundo El cual cobra vida gracias al nuevo motor que ofrece gráficos, sonidos y efectos Nunca visto antes en un tipo de juego como este Te sumergirás en fascinantes entornos repletos de nuevos monstruos imposibles y mortíferos jefes finales Este juego es más profundo y más oscuro que nunca Y para terminar vamos a hacerlo con un juego de miedo Este es The Evil Within Durante la inspección de la escena de un terrible asesinato en masa El inspector Sebastián Castellanos Y sus colegas se encuentran con una misteriosa y poderosa fuerza Tras presenciar la matanza de sus compañeros Sebastián se cae en una emboscada y pierde el conocimiento Al despertar se encuentra dentro de un mundo sobrecogedor y desgraciado En el que espantosos seres vagan entre los cadáveres Sebastián se embarcará en un viaje aterrador para descubrir el origen de estas fuerzas del mal Y deberá enfrentarse a un terror inimaginable con un único objetivo Simplemente sobrevivir Empezando con los más esperados tenemos en primer lugar al GTA V Este juego es uno de los más esperados sin duda para esta plataforma Y los usuarios solo tendrán que esperar al 27 de enero de 2015 Fecha fijada para su salida al mercado Rockstar lo ha retrasado hasta esta fecha para ponirlo todavía más Algo que sin duda es algo de agradecer Sobre todo tras el deficiente estado en el que desembarcó GTA IV en PC Algo que esperamos que no se repita con la quinta entrega de esta saga En segunda posición tenemos a Battlefield Heartline La nueva propuesta de la saga que cambia el terreno de la guerra Por el de los robos, ladrones y policías Mientras otros importantes shooters como Call of Duty continen su línea conocida Battlefield se muda de terreno pero manteniendo todo el tono conocido Las persecuciones serán un agregado importante Finalmente vemos que el juego tendrá algo de historia como protagonista desde ambos lados de la ley El juego será lanzado en marzo En tercera posición tenemos a Batman Este título tiene lugar un año después de los sucesos del último juego Enfrentándose Batman de nuevo a un grupo de villanos Volvemos a contar con libertad para explorar Y esta vez podremos conducir el Batmobile Este juego será lanzado el 2 de junio de 2015 Después de este tenemos a The Witcher 3 Sus predecesores se situarán entre los mejores juegos de rol de los últimos años The Witcher 3 Wild Hunt empleó un motor gráfico de nueva generación Pensado para exprimir al máximo el hardware del PC y de las nuevas consolas La principal novedad de esta entrega será un mundo abierto de enorme extensión Donde tendrás que explorarlo a fondo para avanzar en la trama The Witcher 3 cierra la trilogía y estará disponible el 19 de mayo Y para terminar tenemos a Dying Light Este es un juego de acción y supervivencia presentado en perspectiva de primera persona El juego está ambientado en un mundo abierto y enorme y peligroso Durante el día de ámbulos por un entorno urbano devastado por una misteriosa epidemia Buscando suministros y fabricando armas Y por la noche tendrás que enfrentarte a los zombies Estará disponible el 30 de enero de 2015 Y nada chicos, yo aquí me despido Recordaros que me podéis seguir por las redes sociales Si el vídeo os ha gustado o os agradecería de que me dejarais un like Si queréis ver más vídeos pues suscribiros, ¿vale? Para estar al tanto Y nada, yo simplemente me despido y nos vemos en el siguiente Adiós 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 Adiós